¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos hablando de dietas en general, de lo que debemos comer de acuerdo a la información presentada en los centros más autorizados para este propósito. Recuerde que sobre este asunto de las dietas se han escrito muchísimas cosas, todas suenan muy bien, pero realmente no existen muchas fuentes que le presenten a usted una perspectiva balanceada de lo que realmente se debe comer. ¿Hasta dónde la ciencia puede decirnos qué debemos comer? Hay que comenzar recordando algo que siempre vamos a decirle aquí al respecto de esto. Al igual que con los medicamentos, lo mejor es no autorrecetarse dietas, sobre todo si lo que quiere usted hacer es perder peso, que ese es uno de los primeros motivos para establecer una dieta. Mejor hable con un doctor porque la obesidad puede tener muchas causas diferentes y las técnicas que se proponen para bajar de peso a veces producen resultados no deseados. Así que de arranque, esto que le voy a decir es consecuencia del análisis de la información producida en artículos de investigación en todo el mundo. Esa información es concentrada por investigadores de la escuela, bueno, por investigadores de todo el mundo que colaboran con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Estas personas integran cada seis meses obligados por ley lo que se sabe sobre lo que conviene comer y lo que no conviene comer e integran un consejo de fácil lectura que puede usted encontrar precisamente en la página electrónica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Esta información obviamente se va ajustando con el paso del tiempo según se van descubriendo cosas nuevas. Así que lo que le vamos a decir no es la verdad absoluta, indiscutible. Son cosas que van cambiando según vamos averiguando detalles sobre lo que comemos y a veces esos detalles producen sorpresas espectaculares. Ya le platicaré más adelante lo que ha sucedido con el famoso colesterol. La perspectiva que teníamos hasta hace algunos años de las dietas ricas en colesterol ha cambiado algo. Esta información entonces es consecuencia del análisis de muchos trabajos científicos en todo el mundo y de lo que se llaman metaestudios. Por lo tanto usted puede acordar con pacientes, con un laboratorio de investigación, con un hospital, el hacer un estudio clínico de tal tipo de dieta. Y usted publica su trabajo, otros investigadores en distintas partes del mundo con distinto tipo de gente publican trabajos similares. Y luego hay gente que hace metaestudios, estudios de estudios. Toma la información de las fuentes más autorizadas de distintas partes del mundo que hicieron trabajo sobre dieta. Analiza los datos de todas esas fuentes de información y con base en eso se hacen recomendaciones más generales para la población mundial sobre lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Esto es parte del trabajo que se hace en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Se integra información de todas partes del mundo, se le somete a los análisis más avanzados conocidos para la estadística moderna y con base en eso se hacen recomendaciones. No sustituye a estas recomendaciones con la plática con un médico que lo conozca a usted. No lo sustituye. Ahora tampoco vaya a aceptar historias viejas porque así como hay médicos muy bien informados, hay uno que otro de vez en cuando por allí que todavía vive en el siglo XIX. Todavía hay médicos que dicen que el tomar café y el estar muy preocupado produce úlceras, cuando sabemos desde finales del siglo pasado que casi todas las úlceras son producidas y casi todos los casos de gastritis son producidos por una bacteria. Pero bueno, estos son casos raros. Entonces, confíe en su médico, el médico de su preferencia y platique lo que quiere hacer antes de aventarse a una dieta. Si lo hace mal, puede entre otras cosas quitarle nutrientes que necesita su cuerpo para enfrentar la epidemia de COVID-19, por ejemplo la vitamina D. Ahora, habiendo dicho esto, ¿qué se debe beber? ¿Qué recomendaciones hay para tomar? Bueno, mire. Primero, la recomendación general y luego los detalles. Beba usted café, té y agua pura. Al café y al té no les ponga azúcar o póngales poquita. Nada más. Se recomienda evitar, tanto como sea posible, bebidas azucaradas, bebidas deportivas y bebidas energéticas. No es mi invento. Usted lo puede ver en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Algunas bebidas deben ser consumidas con moderación y en cantidades limitadas. Es decir, tanto en el número de veces como la cantidad que toma por vez. Por ejemplo, jugos de frutas. Estos jugos saludables de que mete usted un montón de frutas en la licuadora y les pone avena o alguna otra cosa así, no son buena idea, a menos que sean en cantidades pequeñas, moderadas y que sean recomendadas por un médico que lo conozca a usted. Se llegó a pensar que el tomar jugos de fruta, eso sí, los que sean, el jugo de naranja, el que quieras, el jugo de agua de sandía, etcétera, el que quieras. No. Leche, también en cantidades moderadas. El tomar bebidas azucaradas hechas con endulzantes hipocalóricos, es decir, con endulzantes artificiales, como bebidas de dieta, también reduzca, limite su consumo. El alcohol tomado con moderación puede llegar a tener algunos efectos positivos en algunas personas, pero no en todas. El alcohol, entre otras cosas, tiene un efecto directamente negativo sobre el ADN y puede convertirse en un promotor de cáncer. Y si usted tiene historial de cáncer en su familia, el alcohol mejor ni lo toque. Y si lo toca, con moderación y solo en ciertas circunstancias. A ver, veamos entonces. ¿Café o té? El café, mire, hay personas que reaccionan mal a la cafeína. Incluso un poco de cafeína por las mañanas impide que duerman por la noche. Esto es poco usual. Normalmente el efecto de la cafeína desaparece unas tres horas, una cosa así después de tomarse un café, por ejemplo. Así que si es usted una persona muy sensible a la cafeína, tome café sin cafeína. El café sin cafeína realmente tiene cafeína, pero muy poquita. Hay distintas técnicas para extraerle la cafeína al café y cada una de ellas tiene sus ventajas y sus limitaciones. En algunos casos se queda menos del 10%, a veces menos del 5% o menos del 1% de la cafeína que tenía el café originalmente. Pero siempre queda un residuo. Pruebe. Si se sigue sintiendo nervioso o nerviosa después de tomarse un café descafeinado, deja el café. El café por mucho tiempo se le consideró como una bebida peligrosa, incluso se le consideró como un vicio. Mucha gente que fuma se toma el café junto con su cigarro. Eso hizo que el café se volviera sospechoso de facilitar el cáncer de pulmón y otras variedades de cáncer. El café también lo toman con frecuencia personas muy activas y cuando llegan a desarrollar úlceras se le atribuye al café porque el café es una sustancia ácida que irrita la mucosa gástrica. Eso es lo que se decía antes. La historia del café es una de las más llamativas en el mundo de la nutrición científica. Si usted revisa revistas y libros de texto de la década de los 70s, de los 80s del siglo pasado y los compara con lo que ahora sabemos, se encuentran unas diferencias enormes. El café debería consumirse con mucha moderación, el tomar café puede producir ataques cardíacos, puede producir el fisema pulmonar, facilitar cáncer. Se llegó a decir todo eso. Hasta que se sentaron los investigadores a ver los datos reales de millones de personas en todo el mundo que toman café en distintas circunstancias. Y lo que se encontró es que si usted no tiene problemas para tolerar el café y le gusta, no tiene por qué empezar a tomarlo si no le gusta, pero si le gusta y lo tolera bien, sea descafeinado o no, el café le va a ofrecer un cierto grado de protección contra enfermedades degenerativas, Alzheimer y Parkinson, por ejemplo. Le va a ofrecer un pequeño grado, un pequeño pero sustancial grado de protección contra muchas variedades de cáncer. No parece tener un efecto cardiovascular peligroso, aunque esto todavía está discutiéndose si una persona que ya tiene un problema cardiovascular puede o no tomar café. Todavía no hay estudios suficientes que revelen si el café realmente puede afectar a alguien que ya tiene una condición médica delicada relacionada con el corazón. No parece tener algún efecto disparador de la hipertensión arterial. El cigarro sí, por cierto. El cigarro facilita la aparición de la hipertensión en el café. No, no hay evidencia. Se ha buscado la evidencia y no se ha podido encontrar. Acuérdese de una vieja frase en el mundo de la ciencia. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Estamos averiguando. Pero hasta el momento, y mire que hay muchos estudios en distintas partes del mundo, todo parece sugerir, indicar que el café no genera problemas de hipertensión. Al revés, como tiene un efecto diurético, saca líquido de la sangre y eso podría ayudar a reducir la presión sanguínea. En el caso del café, pues hay muchas variedades, pero a final de cuentas lo que hay en el café es más o menos lo mismo. La única diferencia más o menos importante detectada hasta ahora con distintas variedades de café tiene que ver con el café filtrado o el café instantáneo. En ambos casos, en el café filtrado y el café instantáneo, no existe una sustancia que se llama cafestol. Cuando usted toma café, está tomando una mezcla de más de 200 sustancias ya identificadas. Si usted toma café con prensa francesa, por ejemplo, o toma un café exprés, no existe un filtro que atrape algunas de las moléculas que hay en el café. Por ejemplo, no hay un filtro que atrape el cafestol en el café tomado en una prensa, preparado en una prensa francesa. El cafestol por sí mismo no es malo, pero si usted ya tiene problemas con el nivel de azúcar en su sangre o toma cosas dulces junto con su café, un pastel, por ejemplo, le pone azúcar al café, es mala idea tomar café que tenga cafestol, porque el cafestol produce de manera artificial una cierta resistencia a la insulina. La insulina es la sustancia que le dice a las células de nuestro cuerpo que deben empezar a tomar glucosa de la sangre. Cuando el sistema de insulina funciona bien, cualquier cosa azucarada que toma usted pasa a su sangre y esa azúcar, ya descompuesta en moléculas de glucosa individuales, es absorbida rápidamente por las células de nuestro cuerpo. Ese es el papel de la insulina. Si tiene usted resistencia a la insulina, aunque su cuerpo produzca insulina, el cuerpo tarda en reaccionar a la señal de insulina y le toma tiempo tomar glucosa de la sangre. El nivel de glucosa en sangre permanece alto por un tiempo importante. Esto de arranque puede producir algunos síntomas desagradables como mareos y eventualmente se cree que puede llegar a producir daño en los riñones, daño en el sistema nervioso, etcétera, etcétera, y puede disparar diabetes. Entonces, como medida de precaución, si usted ya tiene alguna condición prediabética, por ejemplo, tiene exceso de peso, por ejemplo, tiene un nivel de glucosa más o menos alto en sangre, cuando tome café, tómelo sin azúcar y de preferencia, no se tome su café con alguna cosa dulce al lado, ni pastelitos ni nada, lo lamento, y de preferencia tome café sin cafestol. ¿Cuál es ese café? El café que es pasado por un filtro de papel. El papel, las cafeteras clásicas que tienen filtro de papel, esas detienen el cafestol. Y el café instantáneo no tiene cafestol. Ahora, ¿qué pasa con el té? Aquí la cosa es un poquito más complicada, porque existe. Le llamamos té, por costumbre, a las infusiones en general. Estrictamente hablando, solamente se llama té a una infusión de hojas de té. Pero aquí en México ya sabe usted que hablamos del té de manzanilla, y del té de tila y del té. En realidad son infusiones para distinguirlas del término té. El término té se refiere a la infusión hecha con un tipo particular de hojas. Pero bueno, estamos aquí hablando principalmente a gente de este lado del charco y aquí utilizamos el término té de manera genérica. Bueno, en ese caso vaya usted con cuidado porque no es lo mismo tomarse un té de tila que tomarse un té negro. El té negro tiene un nivel alto de cafeína y de otros estimulantes para el sistema nervioso y el té de tila tiene el efecto contrario. Y por cierto, hay gente que, y es más común de lo que parece, hay gente que tiene lo que se llama efecto paradójico con los calmantes. Hay gente que le da a usted un calmante, por un rato se calma y al ratito se pone, esa persona se pone como una pantera. Cualquier cosa que le dice usted, esta persona sobre reacciona, se enfurece y puede llegar a los golpes. Este efecto paradójico es bien conocido para los psiquiatras, para los médicos internistas y para otros médicos que frecuentemente tratan con pacientes que necesitan algún calmante, incluso un calmante suave, incluso aunque no sea un calmante que vaya metido en la pastilla. Un té de manzanilla, un té de tila, puede producir en algunas personas reacción paradójica. ¿Qué es el término correcto? Reacción paradójica. No efecto, sino reacción paradójica. Entonces, con el té, conózcase usted mismo, apóyese en su médico para ver si el médico cree que puede usted tener reacción paradójica y con base en eso seleccione usted el té. Endulzar con miel de abeja o con azúcar pura es lo mismo, esencialmente. Es la cantidad de moléculas de glucosa que mete usted a su cuerpo, lo que tiene usted que limitar. ¿Qué se hace con los jugos de fruta? Evítelos lo más posible. Que son muy sanos, que están llenos de vitaminas, tomen multivitamínico todos los días y trate de comer de manera balanceada. ¿Qué significa comer de manera balanceada? Usted puede buscar la información en la página de la Universidad de Harvard. Nosotros le vamos a repetir esa información en cápsulas posteriores. Si usted come de manera balanceada va a tener suficientes vitaminas y si se complementa con un multivitamínico mejor. Pero no trate de tomar sus vitaminas con un jugo de frutas o sus minerales con un jugo de fruta. Es mejor tomarlos directamente de los vegetales sin hacerlos jugo. Los jugos de fruta son ricos en azúcar y pueden tener el mismo mal efecto en el sistema circulatorio y en el sistema de insulina que un refresco embotellado rico en azúcar. La leche, pues la leche tiene grasas y si usted está tratando de controlar su peso o tiene algún problema de química sanguínea el tomar leche en exceso puede hacerle mal. Los medicamentos, perdón, los endulzantes artificiales también tienen algunas características que debe usted considerar. Da la impresión de que son buenos porque ayudan a eliminar azúcar sin quitarle el sabor dulce a la comida. Si quiere más información vuelvo a insistir busque en la página de la Escuela de Salud Pública. Pero miren, en el caso de los endulzantes de bajas calorías. Ah, qué padre, me gusta tomarme mi café con azúcar, le pongo un endulzante de bajas calorías. Hay muchos productos. Está el aspartame, el acesulfame, la sacarina, la sucralosa, el neotame y el advantame. Bueno, hay un estudio, por ejemplo, realizado con damas en Francia que encontró que las personas, las mujeres que tomaban bebidas ricas en endulzantes artificiales parecen tener un riesgo mayor de desarrollar diabetes de adulto. También parece, aunque suena paradójico, ¿no? Se supone que estas medidas, que estos endulzantes artificiales sirven para evitar el riesgo de diabetes. Pues no se evita de acuerdo con ese estudio, no solamente eso, sino que también parece facilitar que coma usted más porque bloquea el sistema molecular que lo hace sentir sin apetito después de haber comido algo. El tomar estas bebidas con bajo nivel de glucosa puede hacer que su cuerpo le siga pidiendo más comida y usted come más y ni cuenta se da. Hay otros estudios más que son mencionados en esta página que tienen que ver con este tema. El día que quiera nos metemos directamente con los endulzantes artificiales para que sepa usted de acuerdo con estas investigaciones qué es lo que se recomienda. Son buenos, son seguros, pero como todo tienen sus precauciones de uso. Entre los endulzantes artificiales, por cierto, sigue existiendo la sacarina que llegaron a decir no, esa produce cáncer y no sé qué. Resulta que no. Es otra de las sorpresas con las que se han topado los investigadores a lo largo de estos años al hacer estudios a gran escala en todo el mundo. Han encontrado que algunas cosas que se creían que eran malas resultaron ser buenas y otras que eran buenas resultaron ser malas. Hemos mencionado esto en otras ocasiones, no sé si ha visto la película de Woody Allen que se llama El Dormilón. Este señor por alguna razón lo duerme no sé cien años o cientos años o cuántos años cuando se despierta en una clínica entre otras cosas el médico le receta un trozo de carne de este tamaño y le receta un puro y el otro se escandaliza y dice no, no, se me va a tapar las artesas no, no, no no es lo que se creía en el siglo XX. Bueno, esto desde luego es una caricatura hay cosas que sabemos que sí son malas en el caso del cigarro lo tenemos muy claro en el caso de las bebidas azucaradas también lo tenemos muy claro. Evite al máximo las bebidas azucaradas las bebidas deportivas y las bebidas energéticas no es nuestra recomendación recomendación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Finalmente el alcohol es un tema que deberíamos tratar aparte porque es bastante amplio lo que se lo que se ha hecho con respecto al alcohol el alcohol puede producir problemas desde luego de dependencia graves que se desarrollan de una manera tan sutil que la gente no se da cuenta que está atrapada que está metida en un problema hasta que ya está bien adentro es un problema realmente serio ahora hay varios varias variedades de cáncer que están asociadas cuyo riesgo aumenta cuando toma usted alcohol principalmente en el tracto digestivo es decir cáncer en el esófago en el hígado en la laringe faringe cavidad oral cáncer colorectal y también el cáncer de seno en mujeres el riesgo de cáncer aumenta con tomar aunque sea una bebida con alcohol sobre todo y ya en el caso de las mujeres si tienen una deficiencia de ácido fólico parece que la deficiencia de ácido fólico en mujeres o en hombres asociada con el consumo de alcohol aunque sea poquito aumenta el riesgo de ciertas variedades de cáncer hay otros estudios que sugieren que el tomar alcohol puede aumentar el riesgo de ciertas variedades de cáncer en particular el cáncer de seno que es uno de los más comunes el consumir alcohol puede producir también un aumento de peso cada gramo de alcohol tiene muchas más calorías que un gramo de grasa esa energía tarde o temprano se acaba almacenando en moléculas que puede usted tocar en su cintura y eso tiene efectos negativos en su sistema circulatorio hay muchos estudios relacionados con el alcohol la conclusión general es alcohol solo con moderación en algunos casos para ciertas personas puede tener un efecto positivo por ejemplo en el sistema circulatorio en el corazón en el estado general de las arterias y en el estado general del sistema nervioso pero solo en cantidades muy bajas y solo en ciertas personas si usted no acostumbra beber no se recomienda que lo haga de arranque y si bebe se le recomienda platicar con su médico y consultar lo que dice esta página en particular sobre el alcohol insisto el día que quiera usted entramos en la página de salud pública de la universidad de Harvard y juntos exploramos lo que se dice entonces con respecto a las bebidas las únicas bebidas para las cuales existe evidencia de que son sanas son agua café y té de preferencia sin azúcar o con poquita azúcar si utiliza usted endulzantes artificiales la misma recomendación poco endulzante o ninguno leche en cantidades en cantidades bajas y de preferencia si tiene usted ya problemas de sobrepeso o problemas circulatorios bajo consejo y vigilancia médica jugos de frutas lo mismo ocasionalmente no todos los días y no en cantidades grandes esperamos que esta información sea de utilidad para usted finalizamos como comenzamos consulte con su médico su médico lo conoce usted mejor incluso que usted mismo si quiere usted controlar su peso o quiere usted llevar en general una vida más sana necesita primero acudir con el médico para que con base en estudios sencillos el médico pueda saber qué tipo de dieta le conviene a usted más estas recomendaciones que ofrece la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard son generales y se basan en estudios y meta estudios en todo el mundo y como le digo esta información se actualiza cada seis meses así que no está de más consultar con frecuencia estas fuentes de información nada más para estar seguros que seguimos en lo mismo gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique guión bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias